Hola, hoy me voy a enseñar un video que no les va a gustar nada. Empiezan las chicas como yo, como chicas. Ella siempre hacía cosas. Siempre estaba feliz. Pero un día justo. Estaba todo triste. Alca que ya es guay, no. Se quedó dormida en los cinco minutos y despertó. Ya puede que no se levanta. No podía levantarse todo el dolor que tuve. No dejaba de reírse. Ya no podía levantarse. Y así terminó esta larga historia. Bueno, no tan larga, corta. Bueno, no te levanta. No te levantas. No te levantas, man. Sí.